Música Comenzamos con los ingredientes que vamos a necesitar para nuestro brioche de chocolate En primer lugar queso mascarpone 250 gramos Es decir, lo que viene siendo una tarrina de queso mascarpone Un huevo para la masa y otro para pincelar que tengo reservado Un plátano de canarias Un paquetito de levadura fresca de panadería 130 ml de leche entera 520 de harina de fuerza Y aquí hay 100 gramos de pepitas de chocolate, de chocolate negro Bueno, para mi receta voy a utilizar la Thermomix Pero como siempre os digo, podéis amasar perfectamente a mano Así que voy a encender mi Thermomix Voy a echar los ingredientes de la masa Sin las pepitas, ¿vale? Importante En un bolo engrasado, o como en mi caso el bolo tenía en uso He utilizado una cazuela bien engrasada en aceite Vamos a poner la masa que hemos amasado Y lo vamos a dejar levar una hora y media, dos horas Cuando salga de la Thermomix Haremos una bolita tal que así Y al bolo engrasado La tenemos así Y lo que vamos a hacer Es taparla Hasta que le vea Ya ha pasado el tiempo Y mirad que cacho de masa Mirad como ha crecido Ha crecido un montón Así que voy a coger mi tapete de silicona Que ya sabéis que es de Aliexpress De las ofertas de Euro 99 Y que os lo recomiendo Y lo que vamos a hacer es trabajar la masa ¿Vale? Como le hemos echado el aceite de oliva No se nos ha pegado Y ahora es el momento De que la trabajemos un poquito Y le quitemos un poquito el gas Y vamos a añadirle las pepitas de chocolate Así que vamos a trabajar nuestra masa Quitarla un poquito el gas Y vamos a hacer esto Vamos a ir metiendo Así, estirando Para que entren por todas partes Pepitas de chocolate Porque ahora este es el paso De meter las pepitas De chocolate Por todas Nada más Yo he cogido mi molde redondo Lo he engrasado de nuevo Y ahora vamos a hacer una cosa Vamos a ir cogiendo porciones de masa Que más o menos Sean iguales Y vamos a hacer Bolitas Vamos a bolearla Bien Que nos quede Bien boleada Y las vamos poniendo Así vamos a hacer Como una flor de Del brios Bien Las vamos poniendo Una al lado de la otra Muy importante Trabajar bien Nada más Hay que intentar Que todas las bolas Sean más o menos Del mismo tamaño Aunque yo Como podéis ver Lo hago a ojo Con lo cual No tengo la precisión exacta Lo podéis pesar Si queréis Para que os queden Sumamente precisas De unos 100 gramos Estarían bien Pero ya veis Que no es necesario Que a ojo Se puede hacer Una vez que hemos boleado Todas nuestras bolitas A veces nos quedará Más pegadita De primeras Luego si no Se nos juntan Crecer Esto ahora va a crecer Pero antes de que crezca Lo que vamos a hacer Es pincelar con huevo Así que voy a coger Mi huevo Que tenía reservado Voy a batirlo Y a pincelar Una vez que lo tenemos Pincelado Que veis que según Vamos pincelando Ya va creciendo Volvemos A Tapar Y lo dejamos Otra vez Le va en torno Otra horita Pasado el tiempo Vamos a ver Mirad como han crecido ¿Veis? Que juntitos están Ahora Que tenemos Ya precalentado el horno A 200 grados Que no os he dicho nada Pero lo tengo ya Precalentado Llega el momento De meterlo Al horno Y cuando ya está doradito Ya lo tenemos listo Doradito y hecho Por supuesto Ya solo queda Desmoldar Y disfrutar Cuando se enfríe Bueno 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 Mirad Que pinta Tiene Este Briotch Ya desmoldado Queda Súper Esponjoso Y Muy rico Música 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 Música